Bueno, regresamos en este espacio tu mañana, vamos a recibir con un aplauso a nuestra abogada de migración Judith Félix, como les habíamos anunciado a nuestra audiencia desde temprano, que iba a estar con nosotros hoy por acá para que puedan hacerle sus preguntas, sus consultas, atento Alfredo, porque ahora el YouTube y el Facebook ya no van a estar para insultarnos a nosotros, sino para preguntarle. Vamos a tener un tema un poco más live hoy, ¿verdad? De notar la política, salir un poco de la política, aunque tiene que ver, porque mucha gente se quiere ir del país por la situación económica del programa. Doctora, doctora, vamos a ver si el nuevo gobierno que viene hace un plan para que diga, dominicano, joven, quédate. Doctora, no lo politicese, yo lo estoy ya redactando. Doctora, vamos al mapa de una vez, porque se va a llamar. Comenzó mal. Es una migración altamente política. Doctora, vamos. Decirle a nuestros cachividentes, como dice Dandina Caminero, que a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, como Instagram, como también en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, pueden hacer sus preguntas a la doctora Judith Félix. Estaremos al pendiente. Así es, y le estamos también por las redes sociales, por mis redes sociales en Instagram, JudithFélix01. Judith con Y, que siempre me lo ponen con J. Doctora, ¿qué hay de nuevo en migración estadounidense? Este tema es súper interesante. Está en uno de los videos de mi canal de YouTube, Judith Félix, claramente explicado y detallado, y es el tema de qué hacer cuando se te pierde una residencia. Y me voy a ir a dos países, me voy a ir a España y me voy a ir a Estados Unidos. Lamentablemente, hemos tenido muchos casos, sobre todo por la inseguridad en el país, de que muchas personas, yo no sé si ustedes lo han oído, porque ha salido en los periódicos, se lo han escuchado, lo han leído, que es cuando tú llegas del aeropuerto, vienes a tu país, tienes 800 años que no llegas, hay algunas personas que te siguen y entrando a tu casa, pues hay otras, o te atracan y te quitan todo, te quitan el pasaporte, te quitan la residencia, te quitan todo. Imagínate tú una persona que viene por cinco días, una semana, que eso fue lo que le dieron en el trabajo, ¿verdad?, de vacaciones, y entonces se ve en esta situación, se le pierde la residencia, o se le extravió la residencia, a veces tenemos muchas cosas en las manos cuando viajamos, y se te quedó en un baño, se te quedó en cualquier sitio, y estás de mano atadas, porque ¿y ahora cómo me voy? ¿y ahora cómo me voy? Entonces, se divide en dos, vamos a hablar primero de Estados Unidos, en una residencia norteamericana permanente o provisional, y ahora se me perdió, ¿qué hago? Lo primero es poner la denuncia en la Policía Nacional, luego de que pongas la denuncia en la Policía Nacional, tienes que dirigirte al consulado con una cita previa para una carta de ruta, tiene que tener el bolsillo preparado, porque solamente el costo de la carta de ruta son quinientos y pico dólares, aparte de que tienes que pagarle a los abogados que te hagan el procedimiento, que te hagan las citas, que te llenen unos formularios que hay que llenar, y cuando entonces te presentas, el oficial decide si te emite esa carta de ruta o no. Por lo general tienes que demostrar que tienes una vida en Estados Unidos, y que de verdad se te perdió, que no has querido vender esa residencia a otra persona para que puedas salir, ¿verdad? Con ella. Entonces, ya luego, en aproximadamente treinta días, es que te emiten la carta de ruta, o sea, no es de una vez. Treinta días aproximadamente. Es decir, que también te impacta lo que dejas de facturar allí. Y lo que tiene que gastar para mantenerte aquí. Por supuesto, o sea, que lo mejor es que tengan mucho cuidado. Con la tatu en el cuerpo. Sí, tengan mucho cuidado. Ahora bien, tenemos personas, ahora va la ramificación, tenemos personas que, por ejemplo, tienen la residencia, pero viven aquí. Y resulta que entran cada seis meses, pero por X o Y razón, tienen un año, dos años que no entran. Y cuando verifican, la residencia está vencida. Ahí sí es más complicado. Antes de ir ahí, el tiempo máximo que tiene una persona para estar fuera de los Estados Unidos, muchos piensan que son tres meses, muchos piensan que son seis. Tú hablaste de seis. ¿Cuál es el tiempo mínimo y el máximo para estar fuera de los Estados Unidos? Cuando usted tiene residencia. Se supone que tú tienes que residir porque es una residencia, pero sabemos que eso no es así en la práctica. Entonces, el tiempo hasta ahora son seis meses. Sin embargo, como tenemos ahora mismo un gobierno sumamente anti-inmigrante, pues las órdenes administrativas del gobierno son que manden a juicio a la mayoría de personas porque el oficial no te puede quitar la residencia. El oficial de inmigración, cuando tú entras, no puede quitarte la residencia o decirte, mire, usted ahora mismo no tiene residencia. No, ¿qué hace? Te manda donde un juez y el juez decide. En base a la audiencia que tengas, ¿verdad? Pero de aquí a que te llegue la cita del juez van a pasar meses. Judith, hay un caso muy peculiar, Judith. Mucha gente tiene su residencia, vive en el país, como tú dices, pero de repente quiere cambiarla por una visa. Dice, yo no voy a vivir en Estados Unidos. Y la gente entiende que por el hecho de tener una residencia es automático que hay que darle una visa si la quiere cambiar. Y antes era así, antes era así. Pero, ¿qué pasó? Que la mayoría de gente entregaba residencia porque no tenía para comprar el pasaje cada seis meses. Porque de verdad que era un gasto, que están trancados allá, que no pueden, que no van a vivir en ese trajín de vida. Entonces, ¿qué hizo el oficial, o mejor dicho, UCIS, que es el Servicio de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos? Dios dijo, bueno, yo necesito un turista que venga a aportarme, un turista que venga a generarme algún movimiento en mi economía. Entonces, el hecho de que tú entregues la residencia no te garantiza una visa. Tú tienes que ir como cualquier otra persona, solicitarla y demostrar que cumples con los requisitos para tener un turista, para ser turista. En caso de que tenga dos calidades, en términos de, como migrante. Por ejemplo, yo he tenido, tengo la visa de paseo y he tenido en algunos momentos visa G5. Entonces... ¿Cuál es la G5, Vitor, para la audiencia? Es diplomática. Ok. Entonces, ¿cómo...? O la A5. De organismo internacional. Ah, ok, organismo internacional. Trabajé con un organismo internacional y tenía la visa G5. Entonces, ¿cómo tú...? Yo pude entrar un momento dado por error con la visa diplomática y después, entonces, salgo con la visa de turista en la manipulación del pasaporte. ¿Tiene implicación eso? Claro, claro, fíjate. Vamos a poner un ejemplo. Vámonos con la visa I, que es la visa de comunicadores, ¿verdad? Todos nosotros podemos tener una visa I y una visa B1-B2 al mismo tiempo. Esa es mi situación. ¿Qué pasa? Muchas personas solamente tienen la I y cuando van a entrar a Estados Unidos y dicen, ¿ah, qué, tú vas de paseo? Entonces, el oficial le dijo, no, tú no puedes entrar con esa visa de paseo. Su visa ahí está cancelada porque usted la quiso usar para otros fines. Fuera de lo que... Y entonces, tienes que venir a hacer todo un procedimiento aquí en el consulado a ver si te creen que de verdad tú sigues como comunicador porque tú querías usar la de paseo. Por desconocimiento, porque mucha gente no sabe. Ah, no, yo tengo visa. Me dieron visa. Y ya, pero no saben el tipo de visa. Por eso es muy importante siempre orientarse. Puedes viajar con las dos. En tu caso, tú la tenías las dos. O sea, no hay una implicación directa porque la tienes las dos. Puedes decir que vas con una, puedes decir que vas con la otra. Ahora bien, si el oficial descubre que tú entraste con una visa de diplomático y no ibas a ejercer esa función allá, sino que ibas a pasear, pues ahí sí puedes tener inconvenientes. Doctor, una pregunta en el Facebook. Eduardo Arbrito pregunta es los requisitos básicos para la visa de paseo que me quiero ir. Bueno, hay que evaluar. Siempre me gusta evaluar a la persona. Por eso es tan importante que hay una cita en la oficina. Porque cada caso es un mundo, señores. O sea, tú puedes calificar y él no puede calificar. Lo importante es que cumplan con tres requisitos esenciales. Relazos económicos, familiares, sociales, que sean suficientemente fuertes como para demostrarle al cónsul que tú vas a volver. Y, muy importante, que al cónsul le dé la gana. Exactamente, la voluntad del cónsul. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo, yo tengo, yo dije, pero me acaso, ¿por qué tú no puedes ser posible? Yo preparé un, sobre todo ahora que tenemos oficiales. Señores, el 60% de las visas están siendo negadas en este gobierno. La cuota ha bajado muchísimo. Y no es que haya una cuota especial para visa de paseo, pero la orden es esa. Que emita la menos visa posible. Entonces, hay que irse muy bien preparado. Y, sobre todo, saber cómo tú te vas a manejar con el cónsul. Porque no es lo mismo. Yo te voy a poner un ejemplo. Y este que tomen tips, los supuestos abogados de migración que hay ahora, que hacen un cursito de dos y tres días, y ya creen que son abogados de migración. Entonces, esto hay que irse a estudiarlo. Eso hay que irse a estudiarlo fuera. Uno pellica a qué, eso cae por ahí. No, pero es verdad, que no puede ser. O sea, se están cualquierizando el derecho migratorio. Repite eso. Esto hay que estudiarlo, señores. Esto no es así. Esto hay que dar página para la derecha y para la izquierda. No usted sabe llenar un formulario. Oíste. Esto no es así. Están cualquierizándolo. Y me da mucho pique que el colegio de abogados no haga nada. O sea, no puede ser. Bueno, pero ese no es el tema. Entonces, cerramos el paréntesis. Entonces, ahogo. Cerramos el paréntesis. Entonces, miren qué pasa. Por ejemplo, no es lo mismo que el cónsul te pregunte, mi esposo tiene visa y mi hijo tiene visa. Yo no tengo visa. ¿Cómo es el caso? Y han negado muchísimas, muchísimas visas a mujeres o a hombres que sus parejas tienen visa y los hijos tienen visa. Entonces, ¿dónde está el espíritu de la ley de inmigración? Que lo que aboga es por la unidad familiar. No es lo mismo que yo como cónsul te pregunte, ¿a qué vas a Estados Unidos? ¿Qué tú me dirías normalmente? ¿Cuál sería tu respuesta? De vacaciones. De vacaciones, ¿verdad? No es lo mismo que tú le digas al cónsul eso, que tú le dejes saber al cónsul lo que él te está preguntando, más lo que a ti te conviene que él sepa sin abundar. ¿Cómo lo hago? Aquí usted va a los Estados Unidos, bueno, mi esposo tiene visa, mi hijo tiene visa y queremos hacer un viaje familiar. Y como la única que no tiene visa soy yo, estoy viniendo aquí a pedir la visa. Es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya yo estoy tocando una fibra humanitaria del corazón del cónsul, dejándole saber que todos tienen visa, menos yo. Entonces, es discriminatorio. Entonces, en ese sentido, yo conozco a una persona, ellos son esposos jóvenes, tienen visa a los dos, tienen dos niños, uno de cuatro y uno de dos años, fueron a sacarle visa a los niños y se la negaron. ¿Por qué? Mira, ahí está el ejemplo. ¿Por qué? O sea, a un niño de cuatro y uno de dos. Yo voy a explicar por qué. Antes de responderle a Danira, nos escribe Joel Álvarez Sánchez en el Facebook. ¿Cuánto cuesta una entrevista con usted, doctora? Que llame a la oficina. Que llame a su teléfono. 809-508-1621. Repito, 809-508-1621. Y si dice que lo escuchó aquí en tu mañana, la doctora quizá le haga un cariñito. Sí, hombre, yo siempre doy cariñito. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y las redes, JudithFeliz01, en mi Instagram, Judith con Y, Feliz con Z01. ¿Qué pasa? Como te dije, estamos en un gobierno difícil. Con el presidente Obama, teníamos que las visas eran automáticas para los niños, señores. Sí. Si mamá y papá tenían visas, mamá debía que depositar, pagar los impuestos, llenar los formularios, y en una semana los niños tenían sus 10 años de visa. Al llegar Trump y endurecer los requisitos y todos los procedimientos migratorios, ahora los niños necesitan ir, quizás no ir a la entrevista personalmente, pero sí los padres tienen que ir y demostrar nuevamente que tienen la misma solvencia económica. Que tienes los ingresos suficientes para viajar en familia. No nada más viajas tú, es la familia completa. A mí me pasó el caso, entonces, al contrario, nosotros, mi esposa y yo tenemos visa, la niña tiene dos años, y fuimos a sacar la visa de la niña, nosotros duramos ni siquiera 15 segundos en la entrevista. No, porque usted tiene solvencia económica, a usted ni le preguntan. No, pero tú estás bien, porque tú tienes una buena liquidez bancaria, según me dice tu compañera. Claro, y funcionario del gobierno, doctora. Entonces, ¡ay, trabaja en palacio! ¡Trabaja en palacio del gobierno! ¡Trabaja en palacio! A él no lo molesta, impuesto interno, como a los otros. No se lleve, no se lleve. Próxima pregunta. No se lleve, ese es el caso contrario, porque fue muy rápido, y si yo entendía, cuando yo fui, que era algo prácticamente automático. No, no, es automático, no, no, nada que ver. Antes sí, pero ya no. Lo que pasa es que ahora, ellos ya tienen todo lo tuyo. O sea, ya cuando tú estás frente al cónsul, ya te han re que te ha evaluado y re que te ha averiguado todo. Ellos confirman simplemente en la entrevista que lo que quieren hacer. Esta pregunta de una persona de YouTube, perdónenme, dice Stacy Valera, yo voy a tener dos años con visa de paseo, y no he viajado. A la hora de viajar, ¿me puede traer problemas? Mira, eso es una pregunta muy buena, porque yo no sé quién es que anda diciendo por ahí, que es lo que digo, que yo no entiendo, porque hace un cursito de dos días y ya creen. Yo no sé quién es que anda diciendo por ahí, que si tú no viajas antes de los dos años, te quitan la visa. Eso no es cierto. Señores, el visado es un privilegio, no es un derecho. Si usted tiene ese privilegio, usted puede usarlo cuando usted quiera. Lo importante es que en esos diez años, viaje por lo menos una o dos veces, para demostrar el interés en su visa, porque como que eres malo, también he tenido casos que nunca han viajado en diez años, y el cónsul lo manda a llamar a una entrevista, porque le dice, ¿cómo así? Que usted no ha viajado en diez años. Ay, no, que me busque del trabajo, que no. Entonces, yo le voy a dar la oportunidad a otra gente, no le voy a dar su visa otra vez. O una gente que sí la quiera usar. También ha pasado. Tú sabes que, ahora que tú mencionas eso, mi abuelo tiene treinta años con visa, y solamente ha ido dos veces a Estados Unidos, porque no le gusta, y mi abuela vive allá. Pero siempre va a ir renueva, porque después... Sí, él va a ir renueva. Pero en izquierdita, en izquierdita, seguro. No son comunistas, no son fáciles. No lo dicen. Señores, miren, antes de, déjenme explicar el caso de la residencia española. Por ejemplo, cuando se te pierde la residencia española, que tenemos muchísima gente, muchísima audiencia desde España, cuando se te pierde la residencia española, igual, la denuncia, y vas al consulado a buscar un visado XT, así se llama, o por pérdida, o por deterioro, o porque se te venció. El visado XT tarda aproximadamente 60 días. En España tarda más que en Estados Unidos, para que te lo emita y puedas entrar. Eso sí, que si pasaste de cinco años, pues perdiste ya la residencia española. Doctora, la gente que quiere... En ese sentido, y discúlpame, ¿y qué pasa con aquellas personas que tienen casos abiertos de reunificación familiar, que tienen que ver con residencia, para España? ¿Cuánto duran los casos? Depende, es súper rápido. España es rapidísimo. Lo más que te puede durar es un año. Un proceso para España. Muy diferente a Estados Unidos, que lo más que te puede durar es 12 años. Si la persona no va, ¿cuánto puede durar abiertos? ¿No va dónde? A la entrevista. Ah, no, pues si no va, pues lo pierde. Doctora, ¿por qué los españoles son tan jodones para emitir su visa? Bueno, porque España, fíjate, mucha gente piensa... Uno tiene visa americana... Sí, pero ahí es que está el error, señores. España es un país completamente diferente a Estados Unidos, con costumbres completamente diferentes, súper anti-yanqui. Entonces a ellos no les interesa que tú tengas la visa americana. Para nada. Pero esa gente está peor que los gringos. Es un anexo a la... Pero claro, pero España es un país que está mucho mejor económicamente. O sea, bueno, ahora mismo no. Pero tiene el euro, por ejemplo, que está más elevado que el dólar. O sea, tú tienes que demostrar que tú tienes solvencia. Ahí tú tienes que demostrar liquidez. Yo me imagino que ahí él no tendría problema. Pero hay que demostrar liquidez. Ah, que yo tengo 50 apartamentos, pero lo que tengo son 60 mil pesos en la cuenta. No te dan la visa. Es decir, tú tienes que demostrarle... Perdón, en el español hay que demostrarle... Que usted está como banínte en aquellos tiempos. Sólido. Sí. Doctora, si podemos hacer un ejercicio comparado del que quiere emigrar a Canadá, a Estados Unidos o a España, por ejemplo, el proceso. Por ejemplo, usted tiene que ir a una cita con el cónsul español o no. Mira, con Estados Unidos, sí. Siempre, siempre, siempre el cónsul debe verte. Y eso tiene sus pros y sus contras, porque a veces el cónsul te ve y tú buscas una visa. Y te dice, tú sabes que yo te creo. Y tú no califica, pero yo te creo, te voy a dar la visa. ¿Y el español no? El español no. El español son asistentes... ¿Administrativos? Asistentes consulares que tú depositas igualmente en Canadá. En Canadá mandan toda la documentación a México. Y en México es que los oficiales... O sea, que usted nunca ve un oficial de emigración o un cónsul. Eso es por lo que los papeles digan. Exactamente. Linet López le hace una pregunta por aquí. ¿Qué depende de usted, doctor? Yo me voy para Canadá. Dice Linet López. Canadá es un país maravilloso. Lo único malo que tiene Canadá, lógicamente, es el clima. Vamos a hacer tu mañana desde Canadá. El clima que a veces... Te dirás, yo no vamos. A veces... Vamos a hacer tu mañana desde Canadá. Mira, mi hija es canadiense. Hay cientos de jóvenes que se han ido. Yo decidí dar a luz en Canadá. Yo decidí que mi hija fuera canadiense. Mi seguro internacional pagué mi parto y mi hija es canadiense. Porque Canadá es un país maravilloso. Salud gratis. Educación gratis. Eso es algo... El segundo mejor país con la mejor educación. Alta renta. Excelente. Pero, 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 pero... Pero con hechos. O sea, un país con hechos. El menos 30 en temperaturas. El menos 20. Sí. A nosotros se nos hace muy difícil. Pero, fíjate que la mayoría de profesionales... El dominicano que migra a Canadá es muy diferente. Sí. Porque tiene un nivel educativo muy alto, ¿verdad? Sobre todo en Toronto, que es donde tenemos más migración por trabajo. Y en Montreal tenemos más migración por peticiones familiares. Porque hay personas que piden a sus familiares directamente. Pero en Toronto, que es donde a nosotros se nos hace más fácil por el idioma, pues tenemos mucha migración. Tenemos aproximadamente unos 5.000 dominicanos en Toronto ya. Tenemos muchos, muchos, muchos. Hay una pregunta de YouTube. Dice aquí Linette López. Dice, hola, quería saber si yo siendo residente podría pedir a mi madre. No, lamentablemente no. Para hacer, para hacer peticiones a los padres debe ser ciudadano americana o americano. Eso es, por eso yo le digo a la gente, señores, 15 años, 20 años, 30 años en Estados Unidos. Y que usted no sea ciudadano, hay que dar una pela. Sí, exacto. ¿Y cómo es posible? Una preguntita de aquí. Hola, buenas Judith. Yo entré a los Estados Unidos y no me sellaron el pasaporte. Con el tiempo que puedo estar aquí. ¿Por qué es eso? Si hace dos años yo entré y sí me sellaron. Sí, porque ya no se están usando los sellos. Mucha gente está preocupada. Diciendo, pero no me sellaron. Ahora no sé. ¿Pero desde cuándo, doctora? Desde hace un año más o menos. Bueno, aproximadamente. Ya todo está electrónico. Ya los oficiales tienen acceso a las aerolíneas. Saben cuándo entraste. Saben cuándo saliste. Y para dónde vas. Y exactamente. Entonces ya por eso los sellos nos están... Bueno, señores, vamos a despedir la doctora. Esta última pregunta. Mira, y esto lo digo a propósito de las últimas veces que he entrado a los Estados Unidos. Y es que me ha molestado un poquito haciéndome preguntas. ¿Al cuartico por comunismo? ¿Te mandan al cuartico? ¿Usted es comunista? ¿Ella es comunista? ¿Y por qué? Yo no soy comunista. ¿Pero pregúntale a ella? ¿Por qué? Pero, pero, pero. ¿Me puedo dejar de hablar? Ayudí. Y lo que más me han hecho hincapié es que yo había hecho varias veces en China y varias veces en algunos países. Ella ha ido cinco veces a China. ¿Cómo no la van poniendo a China? ¿Qué hacías en China? Te preguntan. Sí, varias veces y en algunos países de América Latina. Comunista. Cuba, Venezuela. Venezuela, Cuba, Venezuela. Cogiendo un entrenamiento de guerrilla. Es una infiltrada. Ella lo que puede, ella lo que puede, ella lo que puede tratar, lo gala como espía. Es la terminada pregunta, señores. ¿Qué se puede hacer en esos casos en que el abogado de migración te retiene por periodo? El oficial, el oficial. Nada, acuérdate que el visado es un privilegio, no es un derecho. Usted tiene que ir donde él lo mande, usted tiene que responder a lo que él le pregunte, porque usted está en su país. Es igual cuando vienen aquí los cubanos, cuando vienen aquí los haitianos, que nosotros le preguntamos y le hacemos todo tipo de preguntas. Antes de irnos, antes de irnos, perdóname, déjame responder esto, saludos, quiero optar por la residencia permanente en Canadá. Ya tomé el IELTS, que es el examen que se toma dificilísimo, que no es fácil. Sí, y sacó un 8 de 9, excelente, excelente la votación. Soy profesional de la salud, ¿qué tan buenas son mis posibilidades y cuánto es el tiempo de espera? Mira, Oliver, si tú sacaste un 8 en ese examen, tú eres un verdugo, porque la mayoría de gente se quema en la primera vez y en la segunda vez, ¿qué va pasando? Nosotros como dominicanos y latinos, el mínimo que debo sacar es un 8 de 10. Y él lo sacó, entonces Oliver, pásate por mi oficina, tú tienes muy buenas posibilidades, tengo que evaluar la edad, si pasas de los 45 años se complica un poco, pero tienes muchos puntos en cuanto a eso. Como no tenemos los puntos, ni de la experiencia canadiense, ¿verdad?, en estudios, ni laboral, porque no ha ido a Canadá, esa puntuación lo ayuda bastante. Así que pásate por mi oficina, aquí se toma, incluso hay profesores que yo recomiendo mucho que te preparan para el examen. Doctora Yudi, una pregunta. ¿Ah? ¿De aquí díganse? Sí, 490 dólares cuesta el examen. No, se paga electrónicamente. ¿Cómo qué pregunta más o menos hace? ¿Qué tiempo te tienes? ¿Qué pregunta más o menos hace en ese examen? No, es que son, fíjate, es parecido al TOEFL, pero más complicado. Tiene, consta de cuatro partes. Listening, reading, o sea, el escuchado, el leído, el hablado y el escrito. Entonces, son cuatro partes donde te dan 20 minutos para llenar cada una. Es de idioma, o sea, para saber si uno conoce el idioma, no de cultura ni de historia. Otra última pregunta de Alexandra Gutiérrez. Buenos días, bendiciones. Mi abuelo es ciudadano americano. Mi madre, ¿qué puede hacer sin H? A mí me da un dolor en la vista cada vez que yo veo ese tipo de cosas. Uno no se imagina. Yo soy tan histérica con esto. 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 No, eso es que fue con ese que se le escribió. Ah, si acabe el continente. Respóndale, respondale. Me remonté tú, me remonté. Me remonté. Mi abuelo es ciudadano americano. Mi madre, ¿qué puede hacer? Sí, bueno, depende. Si ella nació antes de que tu abuelo se hiciera ciudadano americano, entonces no califica para la ciudadanía. Pero si nació después, puede calificar para la ciudadanía. Y si no, entonces lo que le toca es una residencia. No, doctora, una pregunta que vi en las redes sociales que están preguntando algunos cachividentes. Usted tiene más de 15 años en el ejercicio, ¿no? Sí, yo tengo 36 años. Lo que pasa es que yo empecé a los 21. Ok, en estos últimos casi 8 años, ¿se ha incrementado más la visita a su consultorio de personas que se quieren ir del país? Eso es politizarlo. Eso no es politizarlo. Señores, claro que se ha aumentado. Los últimos 8 no, sería injusta. Yo te puedo decir los últimos 2. Los últimos 2 años. Los últimos 2 años, sí. Ha incrementado. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. ¿A qué países? Y da tanta pena que jóvenes. Te digo que yo voy a tener un proyecto con el nuevo gobierno que se llamará Joven Quédate. ¿A qué países específicamente? Atención a los políticos que llamen a la... Sí, que me llamen, que me llamen, que me muestren. ¿A qué países, doctora? Ahí está Gloria tomando notas. ¿A qué países, doctora? Vamos a hablar, Gloria. Vamos a hablar con Farideh también. Farideh lo tiene. ¿A qué países se va, doctora? Señores, sus compañeros representan. Canadá, Canadá. Muchos, muchos profesionales. Muchos profesionales yéndose a Canadá queriendo aplicar. Porque es que Canadá te da la residencia permanente. Doctora, no dejes politizar este señor. No, es que yo no lo estoy politizando. Es que yo tengo amigos en todos los partidos. Mira, yo tengo amigos en todos los partidos y ellos saben que los quiero, los adoro. El bizcocho está en el PLD. El otro en el PLM, el otro. Y yo los adoro y eso no importa. Nosotros podemos... ¿Y quién es el bizcocho, Yudy? El bizcocho, Elvin. ¿Qué le dicen el bizcocho? Ustedes no saben eso. Hay historias. Y el bizcocho una vez... El bizcocho una vez... Internacionalizó de manera tal, señor. Que casi se me iba. ¡Ay, Dios mío! No hay que aconsejarlo. Suerte que después empezó a viajar a Santiago y se decidió quedar. ¡Ay, pregunta! Una pregunta. Es un doble grande disponible. Y eso que él me dice el monario. Una pregunta en el Facebook. Él me dice el monario. ¿Con qué año están trabajando de visa de residente para esposos que fueron pedidos en julio y qué tiempo duran? Yesenia Santana Fermín. Bueno, depende. ¿Residente o Ciudadanos? Residente. Residente. Sí. Están... Si fue en julio, entonces no creo que le quede más de dos meses de espera. Así que ya sabes. Señores, aplaudimos. Ayudimos. ¡Aplausos! ¡Y al bizcocho! ¡A mejor abogado en migración! ¡Aquí al bizcocho! 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 Gracias.